La virtual congresista de la República por el Partido Alianza para el Progreso, Magali Ruiz, dio a conocer que su prioridad en el Parlamento será la presentación de proyectos de ley con el sector salud. La respuesta fue para mí siempre tener una mujer empoderada, pero estamos viviendo momentos difíciles que desde acá vamos a tener que revisar y articular. Primero es la vida, la salud, que esa es nuestra prioridad. La gente se está muriendo, necesita oxígeno y vamos a tener que levantar la voz y ver de qué forma podemos unirnos todos, todas las autoridades, las instituciones públicas y privadas para velar por la salud de todos los hermanos peruanos. Estas declaraciones las dio en el Distrito Tuchillano de la Esperanza, donde se desempeñaba como Teniente Alcaldesa. Dijo que va a visitar algunas zonas de la región a libertad, donde no pudo hacerlo en campaña. Es el que tengo en cartera que he venido yo ofreciendo durante mi campaña, pero ahora me voy a focar en todo lo que es la salud, de qué manera voy a hacer las articulaciones correspondientes hacia el Ejecutivo, porque mi pueblo ahorita necesita vida y eso es lo que nosotros vamos a priorizar, la vida. No ha terminado acá como lo he venido recorriendo hace 14 años. Sí, voy a recuperarme un poquito de salud, pero lo que voy a hacer, voy a seguir caminando como lo he hecho, recorriendo, voy a regresar a Lande Liberteño, voy a regresar por Tallabamba, por Patás, voy a regresar por los lugares donde no he llegado. Me han llegado dos sectores, no he llegado a Julcán y voy a ir, no he llegado a Bolívar y voy a ir a escuchar a cada uno de mis hermanos de esa zona. Eso es lo que va a hacer. La congresista también se pronunció sobre la coyuntura política. Dijo que queda escuchar y analizar a los dos candidatos presidenciales. Vamos a tener que evaluar, vamos a tener que leer los planes de gobierno. Hay que escucharlo, hay que escucharlo definitivamente. Y en su momento yo ya me pronunciaré. Por ahora simplemente quedo a escuchar y ver qué es lo que nos tienen para nosotros los peruanos. Eso es lo que quiere. Queremos que un gobierno, un presidente, que llegue, que esté al lado del pueblo, que visite, que vea las necesidades y que articule. Agrego además que sostendrá una reunión con el presidente fundador de su partido político, César Acuña, este viernes en la ciudad de Lima.